Y le dijeron al señor Alquiler Álvarez, Cavernícola, ¿cómo se atreve a hablarme de esta forma este Cavernícola? ¿Cómo se atreve este señor a decirme estas cosas? Cavernícola. ¿Qué acaso no entendieron, señores de la prensa? ¿Acaso no entendieron mi explicación? Aquí está clarito, aquí está clarito el cuadro, el recuadro, aquí está. Aquí les a la cabeza con esta empresa que nosotros vamos a investigar esta empresa. Vamos a investigar esta empresa, pero señores no les compete. ¿Qué me importa? Vamos a investigar. Aquí está el cuadro, aquí está clarito. Va por aquí, va para la derecha, baja para la izquierda, va para acá. La compra, venta, ¿dónde está la gasolina? Aquí, mire, se coge por aquí, se va por allá. Aquí está todo, aquí está todo, mis amigos de la prensa, porque yo sé cómo hacer exposiciones. Yo sí sé cómo hacer exposiciones. Se parecía como cuando uno iba con el cartógrafo, la cartulina que hacían en el colegio, ¿se acuerdan? ¡Ay, ese papelógrafo! Por suerte siempre había alguien que escribía bonito y escribía rápido. ¡Qué bueno! Porque yo sí que era bien bruto para eso. Oigan, entonces. Nelson dice, si entrevistas a la fiscal, lo más seguro es que al día siguiente te hagan un allanamiento. Ya está en el satírico. ¡Cavernícola! Así le dijeron, ¡cavernícola! La respuesta del asambleísta Lucía Jaramillo, que a propósito, mis queridos amigos, les cuento que ella fue asambleísta en su momento, en este momento, por el Partido Social Cristiano, y que rápidamente, cuando vieron que el señor Novoa ganó la presidencia, no dudaron en barajarse del Partido Social Cristiano y, pues, este... para ahora ser parte del movimiento ADN. Denunciará, incluso, dice Lucía Jaramillo que lo va a denunciar al señor Aquiles Álvarez por violencia política, porque Álvarez le dijo, niña vaga, le dijo vagoneta, que andaba solo paseando por los pasillos del municipio de Guayaquil. Imagínense, usted había sido... Claro que fue concejal, creo, ¿no? ¿Qué pensará Nevoa? ¿Qué pensará Jaime Nevoa? Pero bueno, no es la primera ni la última y tampoco no es al primer líder político que le pasa. Les ha pasado a todos, al señor Correa le ha pasado a millar y surgir. La asambleísta Lucía Jaramillo de ADN presentará una denuncia electoral por violencia, por presunta violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Yo me pregunto esto, y con todo el respeto a mis queridas mujeres, con el respeto a mi querida amiga Alondra, con el respeto a mi querida amiga Tamara Hidrobo. A ver, está bien, ella tiene todo el derecho a denunciar porque Aquiles se expresó y dijo, por aquí tenemos creo el escrito de Aquiles, no creo que haya borrado eso, ¿no? Y si no, búsquelo de nuevo porque de verdad que es justo y necesario. A ver, yo digo, tiene todo el derecho porque se expresó, vamos, se expresó de una manera fuerte, digámoslo así el señor Aquiles. Ahí hay como para recordar lo que dijo. Esto ya lo habíamos dicho en la tarde, ¿no? Abajo directamente. Niña vaga que mientras fue del PCC pasó vagando en el municipio de Guayaquil ella y su hermana, ¿no? Les dijo niñas vagas y también les dijo otras cositas, ¿no? Otras hierbas. Pero espérense, déjenme complementar. Si es que está... No, acá habla de la... Los espero en fiscalía. Acá, dejen de vender humo con una vocera turra. Vocera turra como esta niña que no sabe de combustibles. Son una porquería. Ok. A ver, sería vocera turra y niña vaga. No da nombres, obviamente. O sea, alguien puede decir pero ve, sheman, ¿cómo le va a decir eso el alcalde? Bueno, no da nombres. Ok, a ver, lo que yo iba a decir ahorita. Ok, perfecto, listo. Quiero entender esto. La denuncia por violencia de género política sería por el tema de turra por el tema de vaga porque podría entender que eso asume la señorita Lucía Jaramillo que es un insulto. Eso es lo que asume. Ahora, voy a ponerme del plano en el... Como dice algunos amigos, el abogado del diablo. Sí, el de Terán. El abogado del diablo. Aquí les... Le dijeron un poco más y perro, ¿no? Que andas ladrando, el señor presidente. Y la señorita en su denuncia da... Porque lo nombra en una presunción y en un dato que ni siquiera empieza la fiscalía y ya con eso da a entender como si Aquiles fuera un contrabandista. En ese caso, por ejemplo, si la señorita con todo el derecho dice, me siento ofendida, me ofendió a este cavernícola. Pregunto, ¿cavernícola no entraría también en la categoría de una violencia política y en este caso Aquiles no podría también denunciarla a ella de violencia política? ¿De género? Pregunto, pregunto. Por ejemplo, haber salido en una rueda de prensa, haber anunciado la creación de un frente parlamentario para investigar a él, dar el nombre de la empresa de él y dar a entender como si ya Aquiles es el contrabandista, sin tener un proceso, sin esperar que la fiscalía ejecute, porque por último los que pueden investigar eso son fiscalía. Pregunto, ¿eso no sería también violencia política? Digo, salir a los medios y decir, vea, yo creo que este señor es contrabandista, pero sin una prueba, sin nada, si solamente porque nos dio la gana y porque, ah, hay un faltante aquí, ¿dónde está la gasolina? Digo, no tendría que en este caso también el alcalde de Guayaquil denunciar a la señorita por violencia, solo pregunto, no quiero que se me molesten y yo en algún rato le preguntaré a Tamara el jueves si es que la violencia política de género es un tema exclusivo de las mujeres, o sea, me gustaría saber si es un tema exclusivo de las mujeres, no estoy restándole validez, solo digo que si Aquiles le dijo vaga y turra, entonces Cavernícola también entraría, entonces a eso es a lo que yo me refiero, ok, es lo que acabo de decir, dice Karina Contreras, una mujer si puede insultar a un hombre y ni se inmuta ese hombre, pero hay donde le dicen algo a la mujer, no estoy tampoco validando, yo sinceramente, sinceramente no le veo si de pronto Aquiles hubiese insultado, ¿verdad? ahí te puede decir, no, alcalde, por favor, pero le dice vaga, yo puedo decir que Novo es un vago por ejemplo, y no se puede poner bravo, la plena brother, porque que este man, pide la seguridad, que este man de Nelson me está viendo brother, me está viendo por algún lado, me está muy diciendo, ya no seas sapo gordo, o sea, yo puedo decir, Novo es un vago, Novo es turro y es vago, ¿qué me pueden hacer? es mi percepción, me puede venir, brother, estás equivocado, soy el presidente que más trabaja, me vale, para mí eres un vago, ya, eso es diferente a decir, Novo es traficante, eso es grave, y no puedo decir porque no me consta, la gente en memes y en redes dice, oh, si se manda y Novo ha metido droga en las cajas de banano y se va, yo no puedo decir eso, y en cambio acá, muy suelta de huesos, librecita, traficante de gasolina, traficante, yo me pregunto esto, no quiero, no por defenderlo al señor Álvarez porque no tengo por qué defenderlo y porque además creo que no le caigo bien, no sé, no me interesa, pero yo digo una cosa, pensemos un poquito mal y digamos que este man de Álvarez era traficante y era contrabandista, pensemos, pensemos y hablemos mal, digamos que Álvarez y su empresa contrabandeaban gasolina, no creen ustedes que digamos que el negocio del contrabando si se meten en temas ilegales es porque es deliciosamente rico, no solamente en sabor sino en dinero y en billete, no creen ustedes que con dos dedos de cerebro y eso que yo tengo seis, se puede pensar que si te metes en temas políticos te van a dañar el negocio o te van a investigar, digo yo, digo nomás, o sea, estoy contrabandeando y se me ocurre la maravillosa idea de ser alcalde de Guayaquil, estoy contrabandeando y se me ocurre la magnífica idea de hacerme visible a nivel nacional, no sé, me parece absurdo por ese lado, entonces, pero acá se dice así, insisto, yo puedo decir yo le puedo decir al presidente o al mismo alcalde o a cualquier asambleista, vago, incompetente, apático, mala gente, desleal, traidor, yo puedo decir todo eso, pero yo no puedo parar y decirme y decir el señor Novoa es un traficante de drogas, me cae la denuncia pero al día siguiente me cae, señor Salazar, usted ha dicho que compruebe, en todo caso, la señorita sí lo va a denunciar por violencia política, ante ello, el alcalde de Guayaquil reaccionó en su cuenta de X con una publicación larga en la que señaló que la acusación hecha en contra de su empresa y familia es una cortina de humo, en fiscalía nos vemos, brother, además indicó que Jaramillo mientras fue parte del Partido Social Cristiano era una vaga, ella y su hermana porque son gemelas sin embargo la legisladora Jaramillo respondió esta tarde y mencionó que Aquiles Álvarez es un cavernícola es un cavernícola y que tiene los ovarios bien puestos y nos vemos en la fiscalía ya pues entonces pero por qué se andan denunciando que violencia es género a ver si el uno tiene los huevos y la otra tiene los ovarios ya pues entonces el feminismo y todas estas corrientes no se no se supone que busca la igualdad ya entonces la una los ovarios la otra los huevos ya está y váyanse a la fiscalía pero no anden digo no anden no creo que es coherente andar tomando estas luchas de género como para distorsionar porque si no aquí le vaya usted denuncia también por el tema de género porque le están diciendo cavernícola y usted no es cavernícola váyanse a la fiscalía a la iguala a la iguala que tengo los ovarios yo tengo los huevos ya vamos y punto y ahí a la a defenderse pero no se victimicen por Dios ya basta de victimizarse si la señorita Lucía tiene bien puesto lo que dice que tiene bien puesto vaya pelea y asuma porque me imagino que el señor Álvarez va a defenderse y luego que se defienda va a recontra denunciar y a demandar y aquí le lo he dicho más tarde que temprano lo vamos a hacer ya porque hay una intención clara y evidente de molestarlos póngame por favor la respuesta de Jaramillo este tipo de declaraciones no la podemos permitir ay tiene una tiene música de fondo porque tienen esa mala costumbre de poner música de fondo ton 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 solo hablen y punto déjame pasarle un filtro rapidito a mis queridos amigos porque luego me toca borrar y esas cosas y me molesta mucho no le pongan música de fondo solamente solamente hablen y digan lo que tengan que decir pon 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 bueno si no tiene derecho de autor bacán por eso yo siempre trato de pero en esta ocasión me olvidé se me pasó por alto pero ya vamos a ponerlo mis queridos amigos porque creo que es importante tiene derecho la señora Lucía Jaramillo tiene todo el derecho es más la invitación pública ahí está el correo electrónico conversemos hablemos aquí las pantallas están listas y predispuestas para escucharla no hay ningún problema no Gloria Germán y Alexandra dice saludos para Springfield Illinois oye la ciudad de los de los Simpsons qué bonito los Simpsons creo que ya van a ser la serie más larga de la historia creo no más larga de la historia ya está comprobando ya está comprobando a ver si no hay algún tema de derecho de autor y lo ponemos de forma rápida inmediata concisa y directa para ustedes mis queridos amigos que viva la fiesta dice Daniel por acá Cristian Máximo Zambrano hablando sobre esta situación que también por otro lado te distrae si se han dado cuenta distrae mucho de la acción que puede estar realizando el municipio de Guayaquil de los trabajos que puede estar realizando el municipio de Guayaquil no se olviden mis queridos amigos que también estuvimos en la mañana con Yadira Saltos en una entrevista y mañana a las 9 y mañana a las 9 tendremos a la prefecta de Pichincha Paola Pavón mañana a las 9 de la mañana estará con nosotros Paola Pavón para conversar qué ha pasado cómo está la prefectura cómo están dándose las cosas las situaciones lindas bellas y hermosas dentro de la prefectura de Pichincha el trabajo que vienen realizando a ver a ver a ver problema 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 ah no el trabajo que vienen realizando 9 de la mañana ok 9 de la mañana no se ha encontrado ningún problema perfecto pásalo por favor este tipo de declaraciones no la podemos permitir me esperaba una respuesta de altura digna de un alcalde de Guayaquil pero a su vez recibí insultos denigrantes provenientes de un cavernícola que gobierna mi ciudad hoy me dirijo a las mujeres que en la política y en la vida diaria hemos recibido estos insultos provenientes de una figura que se olvida que tiene madre y esposa pero esas son las mañas de la vida política yo presentaré una denuncia por violencia política ante el tribunal contencioso electoral Aquiles no te tengas miedo yo tengo los ovarios bien puestos nos vemos en la fiscalía ton 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 ya está está para novela ecuavisa está para amores no no pasiones traiciones no sería en este caso sería novela como el cavernícola y la vaga la historia de un amor enredado entre leyes y política o la vaga y el cavernícola debería ser algo así algo así a ver lo voy a decir otra vez tiene ella absoluto derecho a poder poner sus denuncias me parece que la defensa en este caso o sea no la defensa la acusación o la investigación debería ir adelante porque tienen su derecho aunque debo decir mis queridos amigos que tengo entendido que la asamblea no puede investigar este tipo de cosas si alguien tiene que investigar este tipo de cosas particulares es la fiscalía o en su defecto la el consejo del municipio de Guayaquil me parece que se están arrogando funciones la asamblea nacional creo yo creo yo más adelante mañana en estos días porque la verdad que esta novela si la vaga y el cavernícola así tiene que ser la novela esta vaina con Aquiles ha venido desde la semana pasada desde la semana pasada con problemas dimes y diretes entonces a ver no se que respuesta esperaba a mi me me causa estupor aquello sales en televisión nacional a través de los medios a través de redes sociales básicamente acusando sin ninguna prueba solo porque va a ocurrir el inicio de una investigación pero ya dando nombres de empresas y de accionistas acusándolo a nivel de medios de ser contrabandista si la asambleísta quería una respuesta inteligente o de altura tenía que al menos mantener la altura y la compostura al momento de anunciarlo porque a la final podría haber dicho les comento señores que vamos a implementar un frente de investigación que insisto me parece que se están arrogando funciones para investigar el tráfico de combustibles en Guayaquil y a ciertas empresas de algunos de ciertos personajes y obviamente la prensa nosotros hubiésemos hecho el tema de ah es con Aquiles el que escupe primero el que escupe primero gana oye oye pero no la señorita salió con un cuadro con un cartelón diciendo que era la empresa de no sé cuánto y que el accionista era Aquiles o sea la empresa debe tener como unos no sé voy a inventarme un número cinco accionistas pero la señorita lo nombró Aquiles Álvarez alcalde de Guayaquil entonces con un tipo de declaración de esa manera ¿cómo esperas una respuesta de altura? además que ojo ojo insisto no lo justifico no lo justifico pero es como es como que de aquí a mañana le diga la señora Lucía le diga pero quien habla de vago si usted es otro vago que no hace nada por la ciudad nadie debería molestarse porque es una percepción personal o sea para aquí la percepción es que la señorita era una vaga en el municipio de Guayaquil que no hacen nada y que son unos turros asambleístas si la señorita decía pero quien habla de vago si tú eres otro vago y se iban ahí de vaguería y lo llamaban a Audi y dicen vago soy al colegio no voy vago me llaman donde quiera que voy pero de ahí a poner una denuncia por violencia política no sé no entiendo pero bueno entre ovarios y no ovarios veamos que pasa lo cierto es que la señora Lucía Jarmillo dice que no le tiene miedo y pues veremos como termina esta novela este enredo este cañaveral de confusiones en un capítulo más de su novela La vaga y el cavernícola protagonistas Aquiles Álvarez alcalde de Guayaquil con la participación de Lucía Jaramillo asambleísta como la vaga así dijeron ellos no me ven a decir a mi nada vaga le dijo el man y el cavernícola entonces la vaga y el cavernícola la historia de una pasión bueno ahí está mis queridos amigos ahí está se acabó y el cavernícola y el cavernícola y el cavernícola